¡Hola mi amor! ¡Hola! ¡Goodbye! ¡No, no te vayas, te revoy! Y pa' que doce mi cumbia ¿Dime qué eres? ¡Uso cuatro! Como bajada del cielo en una noche con estrellas Sinceramente les digo que era linda, que era bella Ojos de verde esperanza, boca de rojo clave Pelo de chilote tierno, tan brillante como el sol Ojos de verde esperanza, boca de rojo clave Pelo de chilote tierno, tan brillante como el sol ¿Dónde está mi peluema ahí? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue pa' los unay Vuelva, vuelva, patroncita ¿Dónde está mi peluema ahí? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue pa' los unay Vuelva, vuelva, patroncita Yo te amo, mi amor I'm sorry for you Keep me back, yes, my lord Yes, my lord Suá Yo te aspire sus olores y el aliento de sus bocas Cada que huelo las flores mi corazón se equivoca Solo un recuerdo me queda, un recuerdo como no hay Y es un colochito lindo, de mi virgen peluema ahí Solo un recuerdo me queda, un recuerdo como no hay Y es un colochito lindo, de mi virgen peluema ahí ¿Dónde está mi peluema ahí? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue pa' los unay Vuelva, vuelva, patroncita ¿Dónde está mi peluema ahí? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue pa' los unay Vuelva, vuelva, patroncita ¿Dónde está mi peluema ahí? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue pa' los unay Vuelva, vuelva, patroncita ¿Dónde está mi peluema ahí? ¿Dónde está mi virgencita? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue pa' los unay Vuelva, 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 mi gringuita ¡Chucuba conmigo, please!